Las formas de sus esculturas rinden tributo a las ganas de seguir viviendo. Le hablamos de Oda a la Vida, un conjunto de piezas esculpidas por el artista Guillermo Hernández, quien durante mucho tiempo fue profesor de la UCR y ahora está pensionado. Su obra es el resultado de una experiencia personal, donde quiso plasmar su lucha y el agradecimiento por una segunda oportunidad de vida, después de padecer cáncer. Tuve un internamiento, una cirugía de la cual salí bien librado. Estando ahí, recapacité y le pedí a Dios más vida y trabajar en una pieza, en una exposición que hiciera un homenaje a la vida. La colección utiliza materiales como el mármol o el basalto, una roca volcánica oscura. La técnica empleada para elaborar las figuras es la de talla directa, en la cual se hace un diseño o bosquejo previo sobre el material, basándose en la forma natural de la piedra. Esta pieza que tengo acá, se llama el grito. Aproveché un hoquedado que tenía la piedra, y entonces pude hacer una pieza como muy expresionista. Es un ser que da un grito, se puede decir, de ganas de vivir un grito por vivir un grito a la vida. La vida es el nombre de otra de las piezas, que representa la dualidad de la existencia humana con buenos y malos momentos. He tratado de plasmar la vida, que es una comedia y una tragedia a la vez. La hice en una piedra verde, todo es piedra natural, y quiero representar precisamente las dos facetas de la vida. A veces tenemos momentos de mucha alegría y goce, pero también hay momentos en que hay dolor y angustia, pero que todo pasa. La exposición Oda a la Vida es organizada por la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Si usted quiere apreciar el trabajo de este artista, puede acercarse al vestíbulo del Edificio de Educación Continua de la Ciudad de la Investigación. La obra estará en exposición hasta el 16 de diciembre. ¡Gracias!